El poder de la familia Aria Sánchez se ha extendido de una manera apabullante. Se apoderaron del Partido Liberación Nacional en donde son los que deciden. Se apoderaron del Poder Judicial en donde logran que sus amigotes queden exentos de purgar las penas de prisión por delitos comprobados. Aquí la foto habla por sí misma.